Que no se diga más, lo que digo es verdad Déjame amarte y regalarte esta canción Ya no hay nada que hablar, ya nada que inventar Porque me gusta si diré lo que yo quiero Porque yo quiero, quiero, darte un besito, quiero Seguirte amando cuando llegue hasta el exceso, quiero Yo quiero, quiero, quiero darte más besos, quiero Que si besarte es un delito que me ponga en preso Quiero estar en tu vida cada momento Quiero ser seriamente tu amor eterno Quiero, 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 quiero Darte un besito, quiero Seguirte amando cuando llegue hasta el exceso, quiero Quiero, 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 quiero Darte más besos, quiero Que si besarte es un delito que me ponga en preso Por un besito tuyo, dejamos de problemas Y que venga lo que venga ¡Dame un besito! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ay, ay, 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 Contigo quiero estar siempre en cualquier lugar Y que te adueñe de todos mis sentimientos Nadaría en cualquier mar, aunque no sé nadar Si tú me dejas amarte como yo quiero Porque yo quiero, quiero darte un besito, quiero Seguirte amando cuando llegue hasta el exceso, quiero Quiero, quiero, quiero darte más besos, quiero Que si besarte es un delito que me ponga preso Quiero estar en tu vida en cada momento Quiero ser seriamente tu amor eterno Porque yo quiero, quiero darte un besito, quiero Seguirte amando cuando llegue hasta el exceso, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero darte más besos, quiero Que si besarte es un delito que me ponga preso Quiero, 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 quiero Quiero, 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 quiero